En la rotonda de los coahuilenses distinguidos del Panteón Santiago, se rendió un homenaje póstumo al exgobernador de Coahuila, profesor Oscar Flores Tapia. El evento fue organizado por el gobierno del Estado y se contó con asistencia de autoridades civiles y militares y familiares de Oscar Flores Tapia, así como amigos quienes montaron guardias de honor. No se hizo un recuento de las obras que construyó en el Estado y que lo encaminaron al desarrollo que hoy tiene, pero sí contaron algunas anécdotas de su vida. Todos azorados, afortunadamente había un mezquite por ahí donde el carro se retuvo y entonces de los trailers que había por ahí, camiones de carga, con las cuerdas que tenían ellos, los cables en la cintura y caminó hasta el carro que estaba soportando los vaivenes de la Avenida de Agua. Regresó con dos niñas, una en cada brazo. Las dejó donde estábamos nosotros a salvo y regresó por una viejecita, una viejecita que carecía de la vista. Seguramente recordó a su madre. Con imágenes e información para RCG, Eduardo Hernández.